pues qué tal sabando y cheese gamer yo soy dracon y vamos a darle a esta de las bajas de warzone ya aprendiendo a jugar un poquito más y bueno pues aquí con la banda con el muy echando un cartazo ya voy aprendiendo ya voy aprendiendo un poquito más entendiendo la dinámica del juego pues la tenía un poquito abandonada y ahí voy poco a poco y hablando me ponen muy poco a poco y bueno por ahí con las órdenes de jefe azteca cuando se lo propone manda muy bien en el gulag y aquí escapándonos de la zona quedamos en quinto lugar mi primer quinto lugar porque y aquí viene eliminado todo mi equipo y aquí viene hasta con pistolita loche no vaches mal la mal y aquí viene ahí orale si si apúntalo apúntalo desde abajo eliminado eliminado y aquí está otra muerte en el gulag aquí platicando con ustedes viendo esta situación vean como eliminando quiero dejarlos con las veces del juego pero no sé si se voy a burlar y aquí jugando con otros tipos me derribaron bueno jugando aquí con los colombianos y van dándole bajas ven esa muerte doble y ahí está llevo dos así es como festejaba en esto de esto en esto de esto algo maté eliminado primera baja y dándole esto de Warzone ya un poquito más experimentado y acabándome esta meta y aprendiendo a jugar poco a poco esto es Warzone bueno ya lo había dejado herido y acá ya con el Spocky Diamond y lo se quedó así buena Dracón ahí vean como festejando en el gulag mamá misión están ahí están ahí si pueden váyanse váyanse ahí vamos a la caja amarilla que les marqué ahí está muy buena Dracón ve rápido a la caja ahí está muy buena Dracón ve rápido a la caja está diciendo Spocky Diamond como yo pensé que todavía estaba yo pensé que todavía estaba en la caja tu compañero fue enviado al gulag peleará por una oportunidad de redesplegarse el Cholo ya lo sé buena buena hay que matando matando no quiero hablar mucho porque no quiero que se confunda mi voz con la del juego pero aquí estoy diciéndoles cómo se juega Warzone ¿para dónde va? y ahí ¡ala! pero bien poquitas ¡vámonos! voy para allá hay otro fondo hijo de puta ya me bajó abajo abajo ¡Ah! Me llegó el otro güey ¡Buena! ¡Vayan, vayan, vayan! Hasta aquí, hasta aquí Vean cómo estamos matando Vamos matando, poco a poco Vamos avanzando en Guarzón Espero que les guste, a mí la verdad me encanta este juego Se me hace fantástico Y todas las bajas Vean Yo le brincó Le brindó Y otra vez la repetición Porque no fue solamente esa Le vendó al moy Y tenía que vengarlo Y esta arma no me gusta, pero Aproveché esa ¡Ah, lo maté! Para ganar el Gulag Y bueno, yo me despido con estas últimas bajas Sin antes decirte que te suscribas Que le des like Que actives la campanita de notificaciones Para poder cubrir más Bajas de Guarzón Yo me despido, soy Dracón Y nos vemos a la próxima Chicos, felices puestos Bye bye Eliminado Bueno, aquí termina otro video de Gamer Recuerda suscribirte, darle like Y ver más videos También, ponte en contacto en las redes sociales Yo soy MarlenBlock Y hasta la próxima